Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con la Cuca Slam Bueno, en realidad Cuca, me dijeron que no le gusta que le digan la Cuca Así que leemos Cuca Oh, bueno, seguimos a full, eh No me quedes a la disco, yo no sé bailar Me caga esa gente, no me cagas Y así me gusta hacer Yo solo Slam Nada más de Slam Yo solo Slam Slam La delicadeza nomás no se me da Tengo la columna pieza y el ritmo se me va Simplemente no me importa Cómo se baila hoy Sé lo que me gusta Sé lo que soy Yo solo Slam Nada más que Slam Yo solo Slam Slam Oh A ver cabrones A sus posiciones Preparen Apunten Lindo ahí para que se arme el fogo, eh Slam Tengo la guitarra Ah, muy bueno Muy bueno Ni novia ni pareja Tampoco sabe bailar Ni un solo pasito Necesitas para entrar Solo tírate al ruedo Y déjate sangrar No la hagas mal de pedo Y corte a rebosar Rebota, 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 rebota como pelota Muy bueno Muy bueno a Cuca, excelente banda Excelente banda Ya le habíamos dado una subsección Realmente es una banda que se disfruta mucho Y es este rock puro y crudo Claramente, ¿no? Me gusta muchísimo Lo que vamos escuchando Bien hard Bien Bien ese estilo para hacer Slam Definitivamente, ¿no? Una banda que nunca falla Definitivamente en lo sonoro Y espectacular en lo vocalista Claramente Nada más que decir gente Cómo suena esta banda Y a ver qué nos espera a futuro Recuerden suscribirse Darle like si me gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau